que bueno que continúa con nosotros aquí en MBM Noticias de la Noche y estamos en el mes de julio, el mes de las fiestas aquí en Oaxaca, aunque pues pase lo que pase, también usted haga un esfuerzo y como dicen por ahí, haga de tripas corazón, sabemos que no no tenemos, no tenemos la afluencia turística, turística que quisiéramos, pero la poca que tenemos, hay que cuidarla y hay que aprovecharla. Muy bien, tengo el gusto de recibir en el estudio la visita de un gran amigo, el presidente municipal de la Villa de Sachila, es un gusto saludar a mi amigo Raciel. Vale, es un gusto saludarte mi estimado Raciel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias, pues estamos muy contentos porque en Sachila pues ya estamos preparados ahí para nuestra fiesta grande del cerro en el cerro de Sachila, ¿no? En la zona arqueológica que es donde la desarrollamos. Así es, ¿y qué tiene? Bueno, aparte de que la zona arqueológica habría que aprovecharla, mi querido presidente, porque siento que sí está un poquito desperdiciada, yo no la conocí en su totalidad, fuimos a hacer un reportaje allá que usted nos abrió las puertas del municipio, le agradecemos muchísimo esa la atención que nos brindó, pero sí yo creo que Sachila merece estar en un lugar de zonas arqueológicas del país, yo creo que unas primeras diez, por toda la historia que conlleva, porque está muy unida históricamente a Montalbán, pero hablemos de lo que es nuestra fiesta grande, mi querido presidente. Así es. ¿Qué es lo que ofrece la vía de Sachila en este dos mil dieciséis? Pues en este dos mil dieciséis vamos a tener toda una semana de expresiones culturales, iniciamos este domingo veinticuatro ya, en unos cuantos días, tenemos un concierto de bandas filarmónicas, es el cuarto aniversario, perdón, de la banda filarmónica Resplandor Sachileño, son niños jóvenes que van a estar también deleitando a la gente, en compañía de otras bandas que son invitadas, bandas de La Sierra, de Huitzo, de algunos otros lugares que vienen, son cinco bandas las que van a estar ahí presentes, es domingo a las cinco de la tarde en el Teatro Sachila 600 años, el día lunes tenemos el inicio de un festival que hemos denominado. ¿Esto de las bandas es el sábado o el domingo? El domingo, el domingo veinticuatro, el domingo veinticuatro, ahí en el centro de la población. Con eso arranca el evento. Con eso arrancamos nuestro lanirón. Y el día veinticinco que es lunes, por la tarde también, a partir de las cinco de la tarde, en el kiosco ahí del parque, vamos a iniciar con el festival San Arte, este festival que es un festival de arte gráfico urbano. Los jóvenes también están presentes, tenemos expresiones como el graffiti, como el stencil, entonces van a presentar ahí los bocetos, son quince bocetos los que se van a presentar en el kiosco y durante toda la semana van a estar llevando estos bocetos, ahora sí, al mural, al tamaño real. A la ejecución del trabajo. A la ejecución del trabajo, por supuesto, todo con motivos que tienen que ver con estas fiestas, los quince bocetos o los quince proyectos tienen que ver con las fiestas de julio, viene gente de Tijuana, viene gente de Veracruz, de la Ciudad de México, vienen también con este festival San Arte. El día martes tenemos la presentación, una exposición deportiva, ahí en Sachila tenemos centros de formación deportiva para niños, niñas y sobre todo en boxing, cuando tenemos seleccionados y preseleccionados nacionales, entonces van a estar también ellos demostrando lo que han venido practicando en estos años y eso es el martes a partir de las seis de la tarde en el Teatro de Sachila 600 años. Y el día miércoles tenemos música, viene a presentarse en el Teatro de Sachila 600 años, Lorena y los Alebrijes, con esta música pues también que es muy de Oaxaca, con toda la alegría, toda la pasión, entonces es entrada libre a partir de las siete y media de la tarde ahí en el Teatro Sachila 600 años. El día jueves tenemos la presentación de un libro, hace rato que comentabas precisamente de la zona arqueológica, este libro que se llama El señor Cosijoesa y su familia, que recupera o recopila todos los datos que se tienen acerca de estos lazos familiares pero también de lazos políticos, como es que a partir de Cosijoesa pues también se van algunos de sus familiares, de sus comisionados a distintos puntos del estado para también pues tratar de ampliar la nación zapoteca. Esto es el jueves a partir de las cinco de la tarde en el perdón, en el salón de música de ahí de la iglesia católica. Y el día viernes tenemos la visita de nuestras delegaciones hermanas, viene la elección de Juquila, perdón de este Miahuatlán, de Tututepec, de Matías Romero, de San Miguel el Grande Tlajiaco y de este Sola de Vega. Vienen estas cinco delegaciones, presentan sus bailes, sus danzas, su música, ahí también el Teatro Sachila de 600 años. Y el día sábado abrimos a mediodía la Expo Artesanal Agroindustrial del Mezcal, muchísimos productos ahí que se van a estar expendiendo, toda la calle de Coyolicatzin va a estar llena de productos oaxaqueños, sachileños, así que también les invitamos para que se den cita. Y el sábado por la tarde la calenda de delegaciones, esta calenda pues que recorre las principales calles del pueblo para anunciar ahora sí la llegada de la fiesta. Y el día domingo a las nueve de la mañana, la expo gastronómica en Sachila, tú también ya has, creo, degustado, ¿no? La gastronomía de Sachila, vamos a estar abriendo nuestra expo gastronómica domingo a las nueve de la mañana, ahí en la calzada Vicente Guerrero, y por la tarde, la unción de la deidad Pitao Koshub, en la zona arqueológica, en el marco esplendoroso de nuestra zona, y la presentación del espectáculo Banistigulal Sachil, este espectáculo que tiene algunos años que se presenta en la pues la fiesta grande, ¿no? A partir de la una de la tarde en la zona arqueológica, la Guelaguetza en Sachila. Excelente, excelente, pues ya este, se sabe usted de memoria, todo, todo el, la, toda la programación, la verdad, pero en ese momento los turistas nacionales e internacionales que ya comienzan a llegar, que nos están viendo, cómo le hacen para llegar a Sachila lo más rápido y lo más pronto posible. Es muy sencillo, si traen un vehículo particular, pueden trasladarse a la carretera que va hacia Sachila, atraviesa el municipio vecino de Santa Cruz, Jocotlán, San Raimundo, Jalpan, y a 17 kilómetros, 15 minutos máximo, están ya en la villa de Sachila, es la carretera que va directamente hacia allá. Si tienen la intención de tomar transporte público, hay sitio de taxis colectivos, en la calle de Bustamante, esquina con Zaragoza hay uno, y en la calle de Bustamante, esquina con Aldama, hay otro sitio de taxis. Y también, si ustedes desean utilizar el autobús que va para Sachila, igual en la calle de Bustamante, entre la calle de Arista y la calle de Núñez del Mercado, es decir, todo está en el centro y esos autobuses y taxis los llevan directamente hacia el centro de Sachila. Estamos a unos cuantos minutos. Le deseamos mucho éxito, aunque no es innecesario, sabemos que año con año lo tienen ahí en Sachila, y ahora con el presidente que ya con esta fiesta se despide también de su pueblo. Le deseamos mucho éxito, Recién, mucho éxito a su fiesta. Muchas gracias, Delfino, y los esperamos a todas y a todos. Claro que sí, por ahí vamos a estar, por ahí vamos a estar. Muy bien, vámonos con más información. Mire, el nuevo titular del YEPO, Germán Cervantes Ayala, señaló que va a fortalecer el nuevo modelo educativo para las niñas y los niños en Oaxaca. En esta nueva etapa, dijo, del instituto se fortalecerá el desarrollo académico mediante estrategias más eficientes de enseñanza, en donde participen los y las profesoras y profesores, las autoridades, padres de familia y toda la comunidad. Vea usted.